Doctora Lozardo, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, un placer, como siempre. Qué feo, ¿no? Realmente todo este clima, la escracha Lorenzetti, y este clima de presión permanente de un sector del periodismo y de la política para la corte, ¿no? Sí, en realidad es un clima muy feo, pero es un clima de preocupación, nos tenemos que preocupar, porque cuando ocurren estas cosas hay que preocuparse, sobre todo cuando uno quiere caminar como lo estamos haciendo por el camino de las instituciones, de la Constitución, el respeto, y me parece que estas cosas como ocurrieron, por ejemplo, como el escracha, el doctor Lorenzetti, son imposibles de tolerar, sobre todo en el momento en que estamos viviendo, ¿no? Me parece que esto tiene todo un contenido de operación, de cosas armadas, yo decía, como que parece como un plan que se repite, como un plan sistemático en distintas oportunidades. Y que va escalando. Y que va escalando, pero sobre todo que se va alargando en distintos momentos. Cuando nosotros asumimos, el presidente dijo que iba a presentar una reforma para reformar la justicia. Cuando nosotros presentamos al Congreso el proyecto de reforma, antes de que se presente el proyecto de reforma, ya empezaron a decir que era el proyecto de la impunidad para la vicepresidenta, para Cristina Fernández Gisquilla. O sea, antes. Empezaron a plantear que van por la República, van por las instituciones, van a... Sin leer el proyecto. En cada etapa que uno va haciendo cosas institucionales, respetando la Constitución, van sucediendo hechos. Ahora, esta situación del persaltum, que es una decisión del presidente de la Corte, que puede tomar, ocurre esto con el doctor Lorenzetti, con un ministro de la Corte, este escrache. Es realmente llamativo. Es realmente preocupante. Y me parece que lo que tenemos que dejar claro es que se están afectando las instituciones, que yo escuchaba cuando decían me solidarizo, mi repudio, algunos. Y yo digo, pero ¿quién lo está diciendo esto? Porque yo, por ejemplo, llamé al doctor Lorenzetti, que hablé con él para solidarizarme, pero también había puesto un tuit, y un periodista, no me acuerdo cuál, dijo, pero no es mucho, no es demasiado que la ministra diga que lo repudia, que es un repudio. Y no, son acciones. Es un repudio. Y quiero aclarar que un repudio es un rechazo. Es un rechazo. Para el que no conoce la palabra repudio, es rechazo. Pero fíjese usted que por ahí lo dicen otros y no dicen nada. Entonces, a ver, hay una comunicación siempre tendiente a equivocar las cosas y a que la gente se confunda. Porque acá la preocupación que uno tiene en realidad es cómo hacer que la gente no se confunda, cómo hacer que el ciudadano le llegue la verdad. Porque es lo que nosotros tenemos que hacer. Que llegue la verdad. Nosotros estamos haciendo, hicimos lo que se debe hacer dentro del marco de las instituciones. El Consejo de la Magistratura determinó, como bien explicó Irina y como bien explica usted, determinó que había jueces que no revestían y que estaban sus traslados irregulares. Entonces, dijo, estos jueces tienen que ir al Senado. Nosotros, Poder Ejecutivo, el Presidente, yo, en cabeza del Ministerio, enviamos al Senado. Y los jueces se presentaron, de 10 casos, de los jueces se presentaron 7, porque el Senado los convocó. Entonces, yo pregunto, ¿por qué los otros no fueron? ¿Y por qué sobre esta minoría, cierto periodismo, y Cambiemos hace tanta implicancia? ¿Qué opositivo tiene? ¿Qué pasa ahí atrás? Porque, por otro lado, esta ofensiva, esta cosa tan planificada, donde en realidad el Senado no se presentan, el Consejo de la Magistratura plantea que no corresponde, la Cámara de Casación dice que los tribunales, que deben ir a sus tribunales, la Cámara, como explicó Irina, muy bien, la Cámara Federal, empiezan a reorganizarse, hoy me enteré que piden licencia, hoy me enteré que piden licencia, en los tribunales, en los tribunales, digamos que les corresponde donde deberían, donde les corresponden. Entonces, uno dice, ¿por qué todo esto? Ahora, ¿por qué los jueces pueden pensar que no tienen que agotar las instancias? Porque, bueno, tienen las instancias judiciales. ¿Qué pasa? ¿No tienen que esperar la instancia? ¿Un camarista puede decidir? Yo no quiero que me juzgue o que espero la sentencia de otro camarista. ¿Tengo que ir al persaltum? Lo que llama la atención, usted lo acaba de explicar, que uno tiene que explicar lo obvio, ¿no? Lo obvio, porque uno se pregunta, ¿pero cómo? Si todas las instancias inferiores, hasta la Cámara de Casación Penal, han rechazado... No hay uno. El Senado, el fiscal hoy, como lo vieron, le decía Irina. Entonces, ¿quiénes son los equivocados? Entonces, la verdad que, sinceramente, uno escapa al asombro, porque uno dice, ¿querés recalcular, digamos, como se dice, en forma juvenil, reordenar estos traslados, darles el marco constitucional, y resulta que estás atacando a la República? Estaba escuchando recién cuando estaban diciendo que son la garantía de que la Corte no cambie. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Que soy la garantía de que la Corte no cambie, que no aumente... Primero, nadie dijo que iba a aumentar los miembros de la Corte, pero ¿qué es un mensaje a la Corte? Entonces, me parece que estamos transitando en un espacio preocupante. Usted lo llamó a Lorenzetti el fin de semana. Sí, sí. Lorenzetti le dijo que tenían identificadas las personas. Sí, él me dijo que tenían identificadas las personas, que sabían quiénes eran, que eran de un partido por... Cambiemos. Bueno, que iban a... No sé, estaba preocupado, pero en realidad, sobre todo por la familia, porque cuando uno va a escrachar, están los hijos, la familia, no es la metodología de escrache. Ya lo hicieron en el pasado. Lo hicieron... Se acuerda cuando se llamaba... No, pero... ¿Cómo era Cristina Fernández de Kirchner en su casa? ¿Y se acuerda contra los jueces Freyler y Ballesteros cuando desde algún programa de radio convocaban... Sí, me consta. Me consta. Convocaban a escrachar a los jueces, es decir... Bueno, a ver, vamos a empezar por la Argentina del escrach, se voy a escrachar, vamos a empezar por la Argentina de que confundimos las cosas. No, cuando nosotros presentamos el proyecto, incluso para pensar, cuando presentamos el proyecto, justamente para cubrir los subrogantes, nosotros hicimos que los subrogantes pasen por el Senado. Porque para que la gente entienda, porque ustedes lo saben, lo conocen, acá son todos muy conocedores de las normas y de que lo que... Pero la gente tiene que entender que el Senado no se puede obviar en la designación de un juez. Que cuando la Constitución se modificó en 94 y se estableció el Consejo de la Magistratura, se dijo, Consejo de la Magistratura, examen, terna, el Poder Ejecutivo elige uno, o sea, la discrecionalidad es uno, lo envía al Senado. Si el Senado le dice no, no puede. Si el Senado le dice no. Pero además... Y antes, perdón, y antes de este sistema, que era un sistema más discrecional, donde el Ejecutivo decía, bueno, quiero que Gustavo Silvestre vaya y sea juez. Y lo decía... Tenía que ir al Senado. Y si al Senado le decía no, no podía ser. Entonces, el valor del Senado y el desmerecer y decir, yo no me presento al Senado, es una cosa ilógica... Es una desobediencia. En un juez... Es una desobediencia de un juez. Es un estado de rebeldía ante la Constitución. Es una decisión que tomaron. Bueno. Es una decisión. De desconocer. Sí, las consecuencias son que va saliendo todos los temas, primera instancia, ahora veremos segunda instancia. Y además, doctora, ¿cómo se miente, no? ¿Cómo se miente descaradamente y cómo se confunde? Porque presentan los jueces que investigan o investigaron a Cristina. No son. No son. No son. Exacto. No son. Pero aparte, ¿cómo también tergiversar las acordadas, el alcance de las acordadas, tergiversar las normas, confundir? Pero sobre todo porque me parece que los funcionarios y también aquellos que fueron funcionarios tenemos la obligación y tienen la obligación de decir la verdad. Totalmente. Y para eso está... O sea, y en ese camino tenemos que caminar y no podemos caminar en un camino de violencia, violencia, de escrache, de aprietes, de mensajes encriptados, de nosotros somos los que defendemos la república, van por todo. O sea, ¿qué es eso? La verdad, yo estos días me costaba pensar cómo puede ser que estemos hablando de estas cosas tan obvias, como usted dice, ¿no? Y cuando a mí muchos me preguntan, bueno, ¿sabe lo que puede ocurrir? Ahora no. La verdad que yo no sé qué fallos que van a salir. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, Gustavo? Porque nosotros no tenemos mesas judiciales. Porque yo no integro una mesa judicial, no hay mesas judiciales. Porque nosotros nos manejamos así. Bueno, quiero que la gente lo entienda. Nosotros no sacamos jueces, ¿eh? Nosotros no sacamos jueces, no estamos sacando jueces. Porque además, porque además, si fuera así, si fuera así, sería muy fácil para el presidente empecemos a cambiar, ponemos a Marcela Lozardo acá, a Gustavo Silvetra acá, y vamos cambiando. Esto es algo para que justamente... Pero además nadie lo saca, tienen que volver a su tribunal original. Por supuesto. Tienen trabajo a partir de mañana, como ya se lo indicaron, Por supuesto. Irina. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Irina? Muy bien. ¿Cómo evalúa en líneas generales el comportamiento de la Corte? Porque uno, por ahí, si seguía por lo ocurrido en los últimos meses, la sensación era que había una cabeza del Poder Judicial ausente, y ahora de golpe, bueno, aparece Rosencrantz con estas iniciativas. ¿Cómo evalúa en general el papel de la Corte y el de Rosencrantz también en particular? Bueno, a ver, esta decisión que tomó el presidente de la Corte, que la toma en ejercicio de sus funciones, es una decisión tal vez un poco inesperada o no entendida, porque en realidad el tomar los martes hay acuerdo, y los martes hay acuerdo y hay una agenda. Y la decisión de definir esto en un persalto y ni tomar, obviamente, es la decisión de uno de los, del presidente de la Corte. Por lo tanto, sí, es inesperada, pero bueno, es lo que decidió el doctor Rosencrantz. Tenemos que esperar a ver qué es lo que va a ocurrir. ¿Hay diálogo con él desde el Poder Ejecutivo? Yo la verdad que el diálogo que tengo es un diálogo institucional para los temas específicos, para esto no, porque les vuelvo a decir, nosotros no tenemos charlas para ver qué es lo que van a hacer ni qué es lo que van a hacer, porque no corresponde, porque aunque no esté en la cabeza de muchos, de otros, nosotros respetamos las instituciones y respetamos la independencia judicial. Ahora, respecto de esta, ha mandado algunos mensajes la Corte por ahí con algunas decisiones a partir de que también se planteó la posibilidad de revisar o su integración o su funcionamiento a través de la comisión esta de expertos. ¿Qué lectura hacen de esas respuestas a través de algunos fallos quizá? ¿Por qué? Por ejemplo, el fallo de 11 la semana pasada, que llamó la atención que después de dos años con un 2.80 rechazaran todos los recursos. El fallo en su momento que le rechazaba a Luis de Lía que lo mantenía con la domiciliaria, ¿no? Bueno, evidentemente se pusieron a trabajar en temas determinados, ¿no? O sea, pero bueno, la verdad que yo no voy a comentar fallos ni voy a comentar decisiones de la Corte y menos en este momento, espero que me entiendan, pero estoy viendo, sí, bueno, cuestiones que son llamativas. Ministra, ¿qué tal? Buenas noches. Yo le quería consultar puntualmente qué puede suceder si la Corte llegara a habilitar este pedido de como le decimos la BBC, Beruglia, Bertuzzi y Castelli, es decir, si le diera la razón. ¿Habilitaría al Ejecutivo a hacer traslados arbitrariamente y en tal caso el Ejecutivo, si la Corte llegara a darle la razón al tridente, ¿utilizaría esa herramienta? Bueno, a ver, nosotros, si pensamos, yo no puedo decir qué es lo que esperamos porque todos saben qué es lo que esperamos, porque nosotros esperamos que sea conforme a derecho, porque son los pasos institucionales. Ahora, si la Corte habilitará el persalto y decidiera integrar y que sigan en sus lugares, bueno, sería un estándaro de alguna manera porque esto habilitaría exactamente a lo que no se quiere hacer, que es que el Ejecutivo pudiera trasladar a determinados jueces. El presidente el otro día, no sé si ayer o anteayer o qué día, dijo, bueno, esto sería lo mismo que si yo voy y digo, reemplazo en el juzgado de Bonadio y pongo a fulano y me engano, ¿no? Entonces empezamos a mezclar todas las causas, que es un poquito lo que se vino haciendo, trasladando gente así. O sea, estar en una posición incómoda en ese sentido. Es que yo espero la realidad, a mí me gustaría que lo decidan con tranquilidad, sin presión, al revés de lo que creo que están viviendo por otras personas y otros, los opositores. No me gusta porque respeto y quiero que trabajen en tranquilidad. Que es llamativo, es llamativo cómo han tomado la decisión, pero la realidad que, bueno, todos saben lo que nosotros esperamos y la realidad que lo esperan muchos, porque cuando uno habla así con la gente, incluso con periodistas o con abogados, no se entiende mucho, no se entiende cómo se llegó hasta acá, porque el punto es cómo llegamos hasta acá. Además de eso, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Hay 10 jueces que no estaban en condiciones, se lo llama al Senado, se presentan 7 y hay 3 que dicen no, yo no voy al Senado, yo no voy al Senado, yo tengo mi derecho, voy a primera instancia y no quiero ir a hacer un... ¿Y por qué por esta minoría se arman tanto escándalo? Sí, estamos haciendo todo esto que realmente y la Corte llamando un persaltum con... que solo se... como dijo Irina, ¿cuándo hay persaltum? ¿Gravedad institucional? A ver, la realidad que yo creo que sí hay gravedad institucional, ¿no? La gravedad institucional es... Es un escrache. Es el escrache. Es un apriete. Hay gravedad institucional si no respetamos la Constitución, si no respetamos al Senado, si decidimos no ir. Esto es lo mismo que llamen a un juez o a cualquiera una indagatoria o a un ciudadano. Pensemos en un ciudadano de pie. Pensemos en un ciudadano de pie, digan, no, yo no quiero ir a segunda instancia porque son muy largos los juicios porque la verdad hace 8 años quiero que me... quiero ir a un persaltum. No puedo esperar. Sí, porque están dando un pésimo ejemplo. Por ser jueces están dando un pésimo ejemplo de desobediencia a la institucionalidad. Pero, ¿cuál es la gravedad o el agravio si yo, lo que me están diciendo, la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura, la primera, y ahora veremos en segunda instancia que lo que dice es vaya a su lugar por el cual usted concursó, algunos concursaron, otros no, porque eran del sistema anterior al Consejo de la Magistratura, y vaya a su juzgado. ¿Cuál es el agravio? Porque vas al juzgado, trabajás y esperás el resultado de un juicio. Totalmente. Ahora, Ministra, buenas noches. Perdón, sí. Respecto de esto, bueno, ayer en la etapa de Clarín decían que durante el kirchnerismo hubo 23 traslados de jueces, este, bueno, hoy hablábamos con Mena en la radio. Es un error. Si eso es comparable, no es comparable, ¿cómo es la situación? ¿Hubo traslados de jueces? Sí, hubo traslados de jueces. Y los traslados de jueces, aparte, si son encargos horizontales, sí, porque hay traslados de jueces, por ejemplo, el doctor Recondo fue trasladado de una sala a otra. El doctor Irursun hace muchos años, no en estos años, pero fue trasladado de la sala 1 a la 2 o de la 1. Pero dentro del mismo ámbito. Pero dentro de la misma jerarquía, como lo dice la corgada, dentro de la misma jurisdicción, o sea, eso se hace, y quiero aclarar algo, los traslados y las subrogancias son excepcionales, o sea, son remedios excepcionales, porque entonces, cuando hay una vacante, porque renuncia un juez, porque se jubila, o porque fallece, o por cualquier otro motivo, ¿qué hago con esa vacante? ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice, hay que llamar a un concurso, porque entonces, frente a cada vacante, yo traslado, cubro, ¿y qué hacen los concursantes que vienen dando su examen, que vienen preparándose, que están en una lista donde los van evaluando? Bueno, pongo a uno en un concurso, ¿y lo senté ahí? No, los traslados son excepcionales, son para ciertas situaciones donde evidentemente... En la misma jerarquía, digamos. Claro, en la misma jerarquía, no para poner... Porque entonces... Y acá, en este caso no se cumple eso. No se cumple, es que son los casos que no se cumplen. Hay otros casos que están viendo el balón del Senado que se verá, pero acá, más allá de eso, lo insólito es la resistencia al Senado. Totalmente, eso es tremendo. La última que le hago, deja prácticamente habilitado también al doctor Fara que vuelva, de donde el macrimo sí lo expulsó. ¿Ustedes acompañarían desde el Poder Ejecutivo? Eso tendríamos que ver con el presidente. Sí. Está bien. Doctora, gracias. Yo les agradezco a ustedes porque la verdad que son... Clarísimo. Necesitamos medios que expliquen las cosas para que la gente entienda. Bueno, eso decimos todas las noches. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, ministra, es muy amable. Muy bien, Juan...